Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para saber lo que Dios nos ha concedido. Es interesante ver que sin el espíritu santo no podemos conocer lo que Dios nos ha concedido. Sin el espíritu santo no podemos tener conocimiento ni siquiera de Jesús. Sin el espíritu santo no podemos tener conocimiento de la verdad. Sin el espíritu santo no podemos conocer de los misterios y de la cosa que Dios nos ha concedido. Todo tiene que ser dirigido por el espíritu santo de Dios. El apóstol dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Es decir que lo que tiene el espíritu del mundo no conoce lo que Dios le ha concedido. Los que tienen el espíritu del mundo andan ciegos, andan por tiniebla, andan en el camino de la tiniebla. Más lo que han recibido el espíritu de Dios, han conocido lo que Dios le ha concedido porque el espíritu se lo revela. El espíritu es quien lo enseña. En todo lo que hagamos tiene que ser por el espíritu de Dios. Sin el espíritu de Dios todo lo que hagamos no va a agradar a Dios. El espíritu santo es quien nos enseña como debemos de vivir una vida piadosamente en el camino de la verdad. En el espíritu santo es que podemos vivir una vida agradable a Dios. Para yo poder conocer lo que Dios me ha concedido es por el espíritu. Nada puede suceder sin el espíritu santo. Debemos de tener claro. Yo no puedo conocer a Jesús sin el espíritu. Quien me revela Cristo, quien me enseña de Jesús, quien me muestra el camino, quien me lleva a Jesús, es el mismo espíritu santo de Dios. Jesús dijo, nadie viene a mí si el padre no me lo trae. Él dice, yo soy, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al padre si no es por mí. Pero Jesús también dice en Juan, nadie viene a él, perdón, si el padre no se lo trae. El padre es quien nos lleva a Jesucristo. El padre es quien nos enseña a que debemos de reconocer a Jesucristo como nuestro salvador y nuestro único redentor. Que él murió por nuestro pecado. El espíritu santo es quien nos da a conocer que nosotros tenemos perdón de pecado en Jesucristo. El espíritu de Dios es quien nos enseña que la sangre del cordero de Dios, la sangre del Cristo, Jesús, el cordero inmorado, el verbo de Dios nos limpia de todo pecado. Es el mismo espíritu santo de Dios. Él es quien nos revela todas estas cosas de Jesús. Por eso es que es necesario nosotros, antes de ejercer un ministerio, hablar de la palabra, necesitamos conocer y relacionarnos con el espíritu santo de Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas son efectivas cuando nosotros hablamos por el espíritu santo de Dios. Cuando andamos, caminamos, hablamos por el espíritu, las cosas son efectivas. Cuando hacemos las cosas por nuestra propia fuerza, podemos esforzarnos lo más que podamos, pero sin el espíritu santo de Dios no sucederá nada. Tiene que estar el espíritu de Dios claramente. Tiene que estar el espíritu de Dios para que entonces las cosas empiecen a suceder. La Biblia habla en el capítulo 19 de Hecho. Habla de ciertos discípulos que estaban predicando, estaban hablando. Y Pablo le dice, recibiste el espíritu santo cuando creíste. Y ellos le responden a Pablo, ni siquiera hemos oído hablar que hay espíritu. Y esto es algo que me empata, porque yo, esta gente hablando de la palabra de Dios dice, ni siquiera hemos oído hablar que hay espíritu. Es decir, que puede haber personas que estén predicando, hablando, sin conocer al espíritu santo de Dios. Y necesitamos conocer al espíritu santo para que las cosas sucedan. Esta gente dice, ni siquiera hemos oído hablar que hay espíritu. Una gente que estaban hablando de la palabra. Una gente que estaban predicando. Dicen, ni siquiera hemos oído hablar. Por eso necesitamos conocer, que nos enseñe del espíritu santo de Dios. Y la Biblia dice que Pablo ora por esta persona. Y luego recibieron el espíritu santo, el don celestial, y empezaron a profetizar y hablarle lenguas. Necesitamos conocer al espíritu santo más, porque el espíritu santo es quien nos revela lo que el Padre nos ha concedido. El espíritu santo es quien nos enseña a orar. El espíritu santo es quien nos enseña a interceder. La Biblia dice en Romano 8.26. Y de igual manera, el espíritu santo nos ayuda en nuestras debilidades. Cómo hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos. Pero el espíritu santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice que conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Oye, conforme a la voluntad de Dios, el espíritu santo intercede por los santos. La única forma de nosotros poder orar correctamente en la voluntad de Dios, es por el espíritu de Dios. Sin el espíritu de Dios, no sabremos orar. Efesios 6.18 dice, orando en todo tiempo y con toda suplica, con todos los ruegos y toda suplica en el espíritu. Con toda perseverancia. Nuestra oración, todo lo que hagamos, tiene que ser dirigido por el espíritu santo de Dios. Donde está el espíritu del Señor, hay libertad. Donde está el espíritu del Señor, hay libertad para invocar al Señor. Donde está el espíritu del Señor, hay libertad para adorar a Dios. Y la Biblia registra muchos hombres que estaban en prisiones, que estaban en cárceles. Y a pesar de estar en cárceles, adoraron a Dios. A pesar de estar en cárceles, se mantuvieron una vida en el espíritu santo de Dios. Como ejemplo, está la vida, está la historia de Pablo, cuando fue apresado con Sila. Dice que a medianoche cantaba himno y salmo al Señor. Estaba en el espíritu a pesar de ser azotado. Y la Biblia empieza con Apocalipsis 1.9. Juan hablando que él estaba en la isla del pasmo, por causa de la palabra de Dios. Pero él estaba en la isla del pasmo, deterrado, olvidado por los hombres. Pero a pesar de estar olvidado por los hombres, dice, yo estaba en el espíritu, en el día del Señor. No, le escucha, tribulación no te puede llevar a desconectarte del espíritu. Juan estaba en la isla del pasmo, pero estaba en el espíritu, en el día del Señor. Estamos en proceso, estamos en dificultades. Estamos pasando tribulaciones, pero debemos de mantenerlo en el espíritu. Porque si queremos conocer lo que Dios nos ha concedido, si queremos conocer el misterio de Dios, si queremos conocer profundidades de Dios, debemos de mantenernos en el espíritu santo de Dios. Juan dice, yo estaba preso en la isla del pasmo. Juan, que estaba en la isla del pasmo, fue que Dios le dio a conocer lo que estaba sucediendo en las siete iglesias. Oh, gloria a Dios, por eso yo te vengo a decir a ti, que tú has recibido el espíritu santo para conocer lo que Dios te ha concedido. Para conocer los misterios de Dios. Si tú te mantienes una vida conectada con el espíritu santo de Dios, estará presto, oh gloria a Dios, para conocer el misterio de Dios. El espíritu santo de Dios nos enseña lo que Dios nos ha concedido. Sin el espíritu santo de Dios, nada puede suceder. La isla dice en Zacarías que no es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Dios. Las cosas suceden por el espíritu santo de Dios. El espíritu santo de Dios nos revela lo que Dios nos ha concedido. Juan estaba en la isla del pasmo, pero se mantuvo en el espíritu. Nosotros somos el templo del espíritu santo de Dios. Debemos representar nuestro cuerpo, nuestro culto racional, nuestra mente, en adoración al Señor, en adoración a Dios, en el espíritu. Debemos de siempre mantenernos conectados con el espíritu santo de Dios para saber lo que Dios nos ha concedido. Velando en todo tiempo, con toda oración y suplica en el espíritu. Es por el espíritu santo de Dios. El espíritu santo es el mismo Dios. El espíritu santo, el espíritu de verdad. El espíritu santo es Dios. Es maestro. El espíritu santo ama, se contrista, se enoja. Tiene lo mismo sentir que nosotros. En ese aspecto, nosotros nos entristecemos. El espíritu santo se entristece. Nosotros nos enojamos. El espíritu santo también se puede enojar. Gloria a Dios. Debemos siempre mantenernos conectados al espíritu santo de Dios. Conocer más del espíritu de Dios. El espíritu de Dios es quien nos da a conocer lo próximo que ha de venir. Escúchame. La Biblia dice en Pedro que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron impidados por el espíritu santo de Dios. El espíritu santo de Dios es quien nos ayuda en todas nuestras debilidades. El espíritu santo de Dios es quien nos da fortaleza. Por medio del espíritu santo de Dios es que Dios nos da fortaleza. Mira como dice la Biblia en 1 Corintios 2, 12, 3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el espíritu de Dios llama a anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús, Señor, sino por el espíritu santo de Dios. Si nosotros llamamos a Jesús, Señor, es por el espíritu santo de Dios. Cuando hablamos dirigido por el espíritu santo de Dios, estaremos hablando siempre de acuerdo al corazón de Dios. Siempre a la voluntad de Dios. Y mira como dice en el primer verso que de Corintios 2, 13 y 14. Dice, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Escucha, el espíritu santo de Dios nos enseña palabras, no acomodadas a los humanos, sino palabras dirigidas por el corazón de Dios. Dice la Biblia que él nos dirá lo que escuchara del Padre. Que nosotros no hablaremos por nuestra propia cuenta, sino que el espíritu santo nos hará saber qué debemos de hablar en el momento. Porque el espíritu santo dirá lo que está escuchando de Dios. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Dios no busca, no vino a buscar sabiduría humana. Dios es extenso en sabiduría. La sabiduría de Dios sobrepasa todo entendimiento de los hombres. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El espíritu santo de Dios es el mejor maestro, es el mejor instructor. El espíritu santo habla a nuestros corazones. Hebreo 3.7 dice, por lo cual, como dice el espíritu santo, si oyereis hoy su voz. En el 8 dice, no endurecáis vuestros corazones como en el día de la provocación. En Apocalipsis 2 y 3, en el mensaje de las siete iglesias, cada carta termina, o el mensaje a cada una de las iglesias termina diciendo, el que tiene oído para oír, Olga, lo que dice el espíritu a las iglesias. Apocalipsis 3.20 dice, es aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entregaré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando el espíritu de Dios toca tu corazón, que es el mismo Jesús tocando tu corazón, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, algo que debemos de saber, nosotros somos, hasta para conocer el hijo de Dios, para nosotros conocer si somos hijos de Dios, necesitamos el espíritu santo de Dios. Dice la Biblia que los que son guiados por el espíritu, estos son los hijos de Dios. Y dice, porque Dios no nos ha dado el espíritu del mundo para volver a estar la virtud, sino que nos ha dado el espíritu de adopción, por el cual clavamos, clamamos, Abba Padre. Por el espíritu santo guardamos la fe, por el espíritu santo guardamos el buen depósito. Dice, según Timoteo 1.14 dice, guarda el buen depósito por el espíritu que mora en nosotros. Sin el espíritu santo de Dios, yo no puedo guardar el buen depósito del espíritu. Fuera de Dios, fuera del espíritu santo, fuera de Jesús, nada somos, nada podemos hacer.